Quiero presentaros a uno de mis cartomagos favoritos, la prueba viviente de que se puede viajar por todo el mundo, de hecho acaba de llegar de Estados Unidos, con una baraja de cartas o unos pequeños objetos. Bueno, un juego clásico de la magia, Luis, un juego clásico de la magia que se llama Matrix. ¿Vale? Matrix. En este juego se utilizan cuatro monedas y cuatro cartas. Vamos a poner estas cuatro monedas en forma de cuadrado. Estas cuatro cartas no sabes cuáles son, ¿a qué no? No. Mira, es la zota de oro, la de bastos, la de espadas y la de... Copas. Copas. Pero las cartas no son importantes, lo importante son las... Monedas. Monedas, porque las cartas solamente valen para tapar las monedas, con veras comparjas. Yo voy a tapar cada una de estas monedas con cada una de estas cartas y una vez que estén tapadas las... Se habrá pegado con la humedad como está lloviendo hoy. A ver, esta es la de espadas, la de copas... Debajo no está, debajo de la moneda. No, no, he mirado, he mirado. Matrix. Matrix. Lo importante, ¿qué es? Cuatro monedas. La moneda. Pues, ¿qué más da que haya cuatro cartas o haya tres? Lo hacemos con tres, mira. Es decir, una se va a quedar sin tapar. Entonces vamos a tapar cada una de estas tres monedas con... A ver, espérate. Esta es la de copas, la de bastos... Esta es la de debajo del tapete. Lo hacemos con dos. Mira, voy a tapar con esta carta... Perdón, con... No sé si tocarla, tú. Matrix. Lo importante no son las cartas. Lo importante, ¿qué son? Las monedas. Las monedas. ¿Cuántas hay? Cuatro. Pues, ¿qué más da que tengamos cuatro cartas? Tres, dos o una. Lo importante es que tengamos... ¿Cuántas monedas? Cuatro. Cuatro. Mira, no te vayas, ¿eh? Por lo menos una. Es por tapar, por tapar. Mira, yo voy a tapar con la carta esa moneda. Y ahora voy a intentar que esta moneda de aquí viaje desde mi mano hasta... Hasta... ¡Olé! ¿Cómo que olé? Necesito nada más despacito, Luis. Pero, a ver... Lo repito, ¿eh? Lo repito, mira. No, no, no. Espera, 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 espera. Espera. ¿Sabes qué pasa, Luis? Que yo creo que falla la distancia. ¿Sí? Sí. Mira, vamos a hacerlo con más distancia. Lo que vamos a hacer es colocar estas tres monedas aquí. Y esta, no aquí, ahí, lejos, a tomar viento. Mira, y ahora estas tres monedas van a ir tapadas con la carta. Y esta moneda de aquí va a saltar desde aquí hasta debajo de esta. Mira, una, dos, tres. Y ahora, debajo de la carta, sí, están las... No, no. ¡Bravo! Juan Luis Rubiales, ahí lo tenéis. Cuando sale es precioso.